La buena comunicación, conectar con el otro y ayudarle son la base para prestar un servicio al cliente de calidad. Esa fue una de las conclusiones de la charla dictada por medio de una alianza entre Confama y la Cámara de Comercio a los comerciantes de la subregión. Aquí el capacitador nos brinda cinco elementos del servicio al cliente. Número uno, la verdadera comunicación, una comunicación efectiva. El segundo sería conectar con el otro, no solamente desde el producto que se comercializa, sino conocer cuáles son sus necesidades. Número tres es ayudarle al otro, es importantísimo ayudarle al otro. Número cuatro es saber que si se está haciendo un buen servicio, si se está vendiendo bien, la región va a crecer. Si la región va a crecer, pues todos van a crecer. Y número cinco es animarlos a la formalización. Cuando los negocios están formalizados, pues solamente trae beneficios para todos. Prestar un buen servicio y que cada negocio sea reconocido por ello es el reto para los comerciantes. En total asistieron 110 personas a esta charla que tuvo lugar el martes 6 de junio. Los temas fueron demasiado importantes, se trabajó más que todo el tema de servicio al cliente, cómo podemos atender esta nueva ola de turistas que se vienen muy probablemente con la apertura de la carretera el próximo fin de año. Entonces en realidad es cómo puedo atender un cliente, cómo le soluciono sus problemas, sus necesidades en cuanto a gastronomía y bebidas se refiere. Saber manejar las emociones, ofrecerle al cliente una buena experiencia y que pueda sentirse cómodo es el reto para quienes ejercen esta labor. Se abordaron las principales habilidades y destrezas que deben de tener nosotros los que manejamos el servicio al cliente para poder desempeñarnos mejor en nuestras respectivas áreas y también poder darle un buen servicio y satisfacción al cliente y pues por ende que pueda volver a nuestros establecimientos. El saber manejar las emociones y también el no traer digamos de afuera cosas que realmente perjudiquen nuestro servicio hacia los clientes. Del buen servicio al servicio extraordinario, claves para una experiencia inolvidable fue el enfoque de la charla. Se espera que en las próximas semanas se dé una nueva capacitación sobre conectividad y negocios digitales.